Ezequiel Genaro, Secretario General de ATE Legislatura de Cava, acompañando a las madres en una jornada histórica y de afecto a las madres también. Sí, como siempre, hoy siempre vamos a estar acompañando a las madres y nos pareció muy buena esta iniciativa a través del despacho y del compañero Juan Pablo de Saile de reconocer y mantener siempre la memoria activa y viva de la lucha de las madres. Decía recién Juan Pablo de Saile que es un reconocimiento por una de las madres pero también es abrazarlas en un momento donde la democracia está más en juego que nunca de cara al 19 de octubre, donde hay un modelo negacionista y un modelo que justamente reivindica la memoria y la verdad de la justicia. Sí, sí, no nos podemos olvidar que acá hubo un Estado genocida, que hubo terrorismo de Estado y hay discursos que están apareciendo últimamente que nos quieren traer a las épocas más nefastas de nuestra patria. Así que no permitiremos que avancen y vamos a estar siempre junto a las madres y a los organismos de derechos humanos. Gracias. De nada. Gracias.